Sorriu para mí, no dice nada por él Ves un jeitinho de quien quer voltar Tan sabe cualquiera que te expresó su amor Ahora es tarde, dije más, no sopro más hasta tú Sorriu para mí, no dice nada por él Ves un jeitinho de quien quer voltar Tan sabe cualquiera que te expresó su amor Ahora es tarde, dije más, no sopro más hasta tú Es tarde, es tarde Arranjei un nuevo amor Con un winder, un poco de todo Para dar un papá Te voltei para miña nota como el voto para voce Yo canto como una nota como el gusto de voce Y quien quer todas las notas de mi paso las he ido Fica siempre, seme, ni una fiqui, ni una nota Es el samba que he visto de Maracatú El samba de preto bello Samba de preto tú Más que nada, un samba como este tal legal Vos se nao va a querer que yo llegue en un final Oh, 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 oh